hola amigo de huerto casero esta es la segunda vez que pudo las alegrías de la casa mirar que he hecho con las alegrías las he cortado a ras diréis que bruto que animado pues mira las he cortado esta es la segunda vez que las corto y la otra vez también las corté ahora veréis la evolución de cómo ha ido la planta como han resurgido las hojas las corte pero es una planta que le gusta necesita mucha agua y ya se habían caído todas las hojitas aquí ya están rebrotando no mucho pero ya se ve alguna hojita poco a poco van saliendo las hojas ahora ponemos más vídeos de los que he acumulado y lo veréis en este ya están más grandecitas veis como aunque las cortes a ras salen esta de aquí la última está no sé por qué pero no no ha terminado de surgir había una herramienta que no estaba bien pero ahora han vuelto a salir plantitas pequeñitas están muy majas ahora están más percibidas veis están preciosas y luego ya salen las flores eso es la evolución de cómo ha ido la poda es la segunda vez que las podo eh no sé si ya la tercera saldrá igual porque tiene muchas raíces y esta es ya ya tienen flores veis qué majas están aunque le haya hecho la poda tan radical que muchos dirán madre mía qué radical ha sido cómo la has cortado mirad cómo han rebotado es una planta que necesita bastante agua al sol tenía que regalar dos o tres veces y aquí a la sombra que la rega una vez al día por la mañana o por la tarde me sobra como veis están preciosas las cinco que tengo y esta última ya están saliendo florecitas también y hoy he estado mirando en las alegrías veis las alegrías de la arriba es un poquito más rosa y he estado escarbando y he visto me parece que eran como se llaman mariquitas me parece no las voy a pulverizar porque son mariquitas se ve porque a lo mejor hay algún puntito a lo mejor ya tienen ya estas la semana que viene estarán de flores mirad las aquí las mariquitas me he acercado con la cámara y se vende son las mariquitas pequeñitas van andando por ahí no sé qué están buscando porque pulgones no hay está una maravilla están hechos preciosas están preciosas y eso que los pegue una poda radical espero que os haya gustado el vídeo pues vale amigos suscribiros y hasta la otra luego